Pese a contar con el agua para la campaña agrícola 2010, se dejarán de cultivar 16.000 hectáreas en la región Arequipa. Al respecto, el gerente de la Dirección de Agricultura señaló que se pretende mantener la reserva hídrica en caso de una posible sequía. No vamos a hacer ampliación de frontera agrícola con excedentes de recursos hídricos. Guardando pan para mayo, pese a tener en el sistema de represas un aproximado de 250 millones de metros cúbicos, el gerente regional de Agricultura, Jesús Manuel Díaz, no aseguró la ampliación de la frontera agrícola para este año. Solo se podrán trabajar 20.000 hectáreas de la cuenca no regulada del Chile. Esta fue la misma cantidad de tierras que se produjeron en el 2009. Hemos juntado más cantidad de agua, pero eso no significa que tengamos que gastarnos hasta el agua. Lo que nosotros debemos de prever es que tenemos que tener una reserva cada vez mayor, porque nadie garantiza que el próximo año sea un año importante en precipitaciones como ha sido este año. Sirve para irrigar la misma área que hemos venido trabajando el año pasado, cerca de 20.000 hectáreas en lo que es la zona regulada del Chile. Esta nueva limitación que se tendrá en el 2010 para expandir la frontera agrícola, se orienta a desarrollar la producción de productos más rentables para los agricultores de estas cuencas, como el caso de la cochinilla, la cual se ha triplicado su precio en el extranjero, así como el ajo y la cebolla de gran demanda en el mercado internacional. Ya hay costumbres muy arraigadas y hay cultivos que han mostrado una ventaja comparativa muy interesante. El tema del ajo y la cebolla es un tema que los agricultores lo trabajan con mucha eficiencia. El tema del ají páprica, por ejemplo, este año bajó porque la expectativa de precio del año pasado no fue tan buena, pero en el entendido, por ejemplo, de que este año se están cotizando y se están manejando precios mucho más interesantes, asumimos de que el próximo año estas áreas puedan subir significativamente.